Si lo hacemos otro rato ¡Eh! 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 ¡Balmas arriba! ¡Muchas gracias a él! Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este plenecien Esa locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nada disfuegas los diluores no lo quise hacer Sé que ya me da amor a los reales También me mueve Pero no es para que él no es bien Y no puede ir al viento ¡Oye! Yes! Ya no puedo creer, ya no puedo creer Me rehusará tu luchoooooooooooooooooooooooooooooooriauooooooo'ooooooooooooooooo freedom yeah2iels y Jake McM Pero así, 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 como te gusta, baby, say, baby, no, baby, no. Me regreso a darte el último beso y me guárdalo, guárdalo. Porque la próxima vez te lo vea haciéndolo, haciéndolo. Levantamos la mano, mi amor, mi amor. A ver, así como estamos. ¡Vamos! ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta para llegar? ¡Dale! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Mi mente se mueve, mira el ritmo como nos tiene. Hago música que me viene. La gente nos quiere, nos quiere y me quiere a mí. Todo mi mente se mueve, mira el ritmo como nos tiene. Hago música que me tiene. ¡¿Dónde está la fiesta para llegar? ¡La música tiene y para allá! ¡Sontando! ¡Gracias, DJ Nona! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Somos Frank y Bruno! ¡Gracias, Papa Conturía! ¡Nos venimos en la próxima! ¡Aguante para allá! ¡Muchas gracias!